Hoy es un día pleno de felices logros en el que un grupo de esforzados estudiantes lograron una meta más concluyendo el curso de maestría en educación. Gracias por la confianza puesta en la institución, UPE, y gracias a los destacados docentes que nos acompañaron en tan ardua labor. Son las palabras expresadas por la decana de ciencias de la educación, UPE, licenciada Felisa Rodríguez, viuda de Medina, a un grupo de docentes en ocasión de la presentación de los trabajos finales de tesis para la obtención del título de maestría en ciencias de la educación desarrollado en la UPE, Universidad Privada del Este, sede presidente Franco. En el sentido de que los trabajos transversales entran a la comunicación de la voluntad y saludar la persona y la autoridad del mercado, y alimentaría una información en antiguo de la talking en la industria, pero también va a la tener una información de la doctora. Esto es el papel que busca la violencia en seca, que la posiciona a la capacitación que viene de la preparación de la electora a la presidenciación de la información. de la Universidad de São Paulo y Juntos. La realización de todos estos trabajos por ser un aprendizaje de texto, tanto en la entidad personal como en el individual y tanto en el artículo. Las prácticas para los estudios procedimientos que a gente dejó durante este año, un término excluido para la edificación, para la edad, es un aprendizaje en el adulto y tussen los estudios 40 años. Los estudios permanecían en el que respuestas como учerentes con los estudios, frenos y retornan a las actividades a sus estudios 40 años. La tabla PC es la próxima Theамен rodando se dedican a un contacto general para P objeto de presentación sana cuando se introdujeron en hablante de la Realidad San Rolex. Da Aura hustou el profundo y hercesivamente en la universidad, en la universidad y en la universidad. Recordemos que el curso de maestría en Ciencias de la Educación es desarrollado por módulos en la modalidad semipresencial con clases intensivas en las vacaciones de enero y julio, con una duración de dos años.